Música Vive dichosa debajo de los laureles Tú que te cubres con ramitas y hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Te lo juré que en el mundo no tenía padre Soy huerfanito y esa suerte me tocó Música Soy huerfanito y esa suerte me tocó Soy huerfanito y esa suerte me tocó Música 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 Música